Un grande de nuestra ciudad, bueno, que vino acompañado también de otra importante profesional de nuestra ciudad, dedicada a... Bueno, como sabemos, cada año se conmemora el 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para sensibilizar y concientizar a la sociedad de este tema. Y hoy trajimos a un conductor por un día a alguien, una eminencia del tema, diríamos. Sí, yo personalmente lo conozco, bueno, por mi señora, por Florencia, y quedamos muy agradecidos, ¿no? Porque son de esos profesionales que te solucionan, ¿no? Te transmiten paz, siempre está todo bien, por más que tengas un problema, que para uno siempre cualquier cosa que tiene que ver relacionado a la salud, es un problema, ¿no? Nos ponemos tenso y él siempre te transmite tranquilidad. Además, el paciente, obviamente que lo tienen claro los doctores, los profesionales, los médicos, el paciente uno va en un estado de alteración, porque, ¿viste? Es como que se te cae el mundo en ese momento, entonces, bueno, ahí cuando encontrás ahí, por ejemplo, con este profesional te dicen, calma, paren un poco, no es tan así, 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 vamos a ir por este lado, vamos a hacer esto, si sale así, vamos a seguir este camino. Bueno, ¿estamos hablando de quién? Bien, estamos hablando del doctor Gustavo Garnica, bienvenido a La Mañana Está Perdida. Hola, Silvina, mucho gusto y gracias por la invitación, la verdad, saludo a toda tu audiencia, a los chicos acá que nos están acompañando. Bueno, hoy vas a ser conductor por un día, Gustavo Garnica, así que nos vas a ayudar lo que queda del programa a conducir, y también nos vas a ir comentando un montón de cosas alusivas a este Octubre Rosa, que se conmemora, bueno, en todo el mundo, ¿no? Y también, bueno, nosotros acá hacemos mucho hincapié a través del Club Soroptimis, también los demás clubes de servicio, como es el Club de Leones y Rotarios también, ¿no? Bueno, y acá tenemos en la mesa dos leones. Bueno, tenemos también a la doctora Eugenia Frechchuk, que está con nosotros. Bienvenida, doctora. Hola, buen día, Silv, buen día Horacio. La verdad que agradecida por la invitación del doctor para poder colaborar con él y poder hablar de este tema tan importante que es el cáncer de mama. Y bueno, saludar a toda la radio audiencia y que nos puedan... Eugenia, ¿hacía rato que no venías por la radio? Hace bastante. La verdad que tengo una actividad laboral que a veces me absorbe mucho, pero cuando ustedes quieran, obviamente voy a estar presente. Bien, bien, perfecto. Bueno, doctor, ¿es libreño o no es libreño? Porque hay muchos que dicen, no, es Rosarino, no, es de Entre Ríos, no. ¿Es libreño, Carnica o no? Sí, libreño, libreño, como se llama, nací justamente en el mes de octubre. Mirá. Así que, y nací el 19 de octubre, el Día Internacional de la Casa de Mama. Ay, mirá, qué loco. Es muy loco. Lo que es el destino, ¿no? Es como que ya estaba ahí. Es muy, muy, muy... Después lo supe con el tiempo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Es que esto, el 19 de octubre, la Organización Mundial de la Salud fue que determina el Día Internacional y se lo coloca para la prevención del cáncer de mama, eso a nivel mundial. Claro, bueno, ¿es libreño comenzó su carrera en Rosario? Exactamente. Bueno, como médico, ¿y cómo se fue especializando ahí en mastología o para dónde, en qué momento fue el CLIP? En realidad, los comienzos, bueno, el pregrado fue en Rosario y después, si ya una vez recibido, fui a hacer la residencia de ginecología obstetricia en Buenos Aires, rendí en el Hospital Militar y entré y, bueno, ahí empecé a hacer la residencia, el cual mi interés era la obstetricia. Ah. Entonces, en el Hospital Militar se hacía poca obstetricia, no es un gran centro de obstetricia, sí, muy bueno en ginecología y la obstetricia era más pobre. Entonces, pedí una rotación a la maternidad Sardá, que es la maternidad más grande de la Argentina, ahí estuve dos años rotando y, bueno, ahí sí, ahí me formé muy bien en la obstetricia, pero cuando salí de ahí dije, de esto no quiero vivir. Ah, no te gustó tanto, digamos. Lo decidí ahí en el momento. Y, bueno, volví a mi hospital a formarme, a seguir en ginecología y había un profesor que era el doctor de Lía, que era un capo en mamas, me pegué a él, yo era un pichi y había la doctora Locati y el doctor de Lía, eran dos grandes en mamas, me pegué a ellos dos y, bueno, ahí me ofrecieron toda su sapiencia y, bueno, ahí después hice el curso, la escuela de mastología y después hice el curso superior de mastología, que son dos años, y de ahí me formé en mastología. ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo de esto? Porque por ahí... Estoy hablando del año 2000. Claro, cuando todavía esto era mucho tabú, ¿no? Exactamente. Era más riesgoso, no se sabía mucho. Creo que el ganglio sentinela, la técnica de ganglio sentinela, comienza conjuntamente con tumores de cáncer de pene, en el año 92, 93, creo, por ahí, lo comienza un paraguayo que fue el que interviene en esa técnica, increíble, ¿no? Que hoy es una técnica mundial. Y en el 96 el mundo comenzó a hacerlo y en el 98 nosotros empezamos en nuestro hospital en Buenos Aires. Así que cuando, después, con el correr de la vida, yo estaba de novio con una nicoleña, que es mi esposa, me caso con ella y me voy a vivir a San Nicolás, a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí me quedé. Pero claro, traslado la técnica a San Nicolás, donde no se hacía. Ah, mirá, qué bien. Entonces, era muy rústico, no había una cámara gama en San Nicolás, entonces me llevaba a Rosario a hacer la inyección con medicina nuclear, me llevaba al paciente del auto, lo traía, traía la... Era muy artesanal. Era muy artesanal, claro. Y hoy tenemos un equipo multisend de muchos, ¿cómo se llama? Que participan muchas profesionales, profesionales, multiespecialistas, digo yo, donde abordamos la patología mamaria. Bueno, hoy en día también ha cambiado mucho porque antes en hacerse por ahí un examen de mamas, ya por ahí ibas directamente al médico cuando ya estaba muy avanzado el tema, porque como no sabíamos o por ahí no teníamos tanta información, eso hoy en día ha cambiado porque ya tiene pacientes que se vienen tratando, digamos, desde muy joven, ¿o no? En realidad, cuando hablamos de octubre de Rosa, siempre digo lo mismo, el octubre es todo el año. Sí, claro. Es decir, nosotros tenemos que abogar en la prevención, ¿no? Y en la prevención ponemos los grupos etarios, obviamente cuando uno encuentra un cáncer de mama con 30 años, el otro día me tocó operar una de 21. Uy, qué joven. No es normal. Ah, no, claro. No, no, totalmente anormal y totalmente fuera de contexto, pero bueno, aparecen, son los mínimos, lamentablemente aparecen. El pico del cáncer de mama comienza a partir de los 60 años, entonces si uno hace prevención uno llega temprano. Lamentablemente existen los cánceres de intervalo, que son los cánceres agresivos de mamas, que tienen un final pobre porque no podemos frenarlo con nada y esa es la paciente que fallece. Pero los otros tienen muy buen pronóstico y la verdad que cada vez se avanza más en mamas y se avanza en un montón de, por eso hablaba de los equipos y por eso Marbo acá está con el tema del quinesiológico porque interviene también en la ayuda de los tratamientos. Claro. Comentando sobre las actualizaciones hoy en día y sobre hoy en día también estos medios de comunicación que nos otorgan poder hacer, digamos, una introducción a todo lo que es las evaluaciones de una auto, evaluación mamaria, ¿cierto? Toda esta tecnología hoy en día nos está ayudando a que muchas mujeres por ahí no tienen acceso a profesionales muy formados y ellas googlean, lo cual no está muy bueno, ¿no? Pero a veces yo googleé y me hice mi acto de examen mamario y la verdad que me siento algo, bueno, porque lo ideal es obviamente ir al médico, pero hoy en día gracias a también todos estos avances uno puede empezar a evaluarse y empezar a saber cuál es la textura, cuál es el formato, el de la mamá, cómo en la palpación poder encontrarse o no algún nodulito, ¿no? Claro. Eso nos ayudó un montón a la parte preventiva, ¿cierto? Me comentaba también Gustavo las nuevas actividades hoy en día dentro de la prevención desde el punto de vista médico, ¿no? Y desde el punto de vista quinésico también se está realizando preventivamente actividades drenantes, actividades de drenaje linfático, hay nuevas escuelas, hay nuevas técnicas, técnicas de bombeo diferentes a las de antes, antes eran un poquito más agresivas, hoy en día todas las técnicas de bombeo y todas las técnicas de drenaje sobre los afluentes están como un poquito más cautelosas, se trabaja sobre drenajes más suaves, menos compresivos. Claro, cuando hablamos de drenaje, o sea, sería, me dan un diagnóstico ya, me dan un diagnóstico y por ahí me mandan a hacer justamente kinesiología para ver si baja o cómo sería, doctor. El tema es así, nosotros generalmente hacemos un drenaje linfático posquirúrgico. Ah, posquirúrgico, perfecto. Pero estábamos hablando con María Eugenia que también hay escuelas que hacen pre. Ah, activan un poco más, preparan, exactamente. Exactamente, pero cuando ya tenés el diagnóstico. Ah, perfecto, primero hay que tener el diagnóstico. Claro, claro, entonces activamos un poquito los canales linfáticos, los ganglones linfáticos, pues los hacemos trabajar un poquito, entonces cuando, después de una mastectomía, después de la extirpación del sentinela o de otros ganglios que sean necesarios estirparlos, ahí volvemos a trabajar sobre el drenaje. Antes, comentábamos con Gustavo en la previa, ¿no? Nos sentamos a charlar sobre lo último de este tema. Comentábamos que antes las extirpaciones de los ganglios provocaban mucho edema en los miembros, ¿cierto? Y entonces el drenaje se utilizaba con mayor presión, con un poquito más de agresividad en los compresivos y en las actividades de bombeo. Hoy en día eso ya no se ve, comentábamos con Gustavo que gracias a Dios, ¿no? No tenemos esa cantidad de edema, tan es así que prácticamente las medias compresivas ya prácticamente estaban en desuso, gracias a Dios. Y entonces ya las técnicas también están variando y los resultados terapéuticos obviamente son mucho mejores, ¿no? Doctor, claro. Pregunta, ¿a partir de qué edad dice usted que ya tendríamos que empezar a hacer controles con respecto a la mama? ¿O a partir de qué, por ahí, diagnóstico? No sé si por ahí justo tuve mi abuela, mi mamá, que me enteré que en algún momento tuvo problemas de cáncer. Bueno, la Sociedad Argentina de Mastología da unas pautas, ¿no?, de empezar la mamografía a partir de los 40 años. Sí. Según la densidad radiológica podemos agregar la ecografía y según los antecedentes, primario, madre, hermana con cáncer de mamá, empezamos a los 35 con la mamografía anual junto con la ecografía mamaria y la ecografía ginecológica, porque hay una relación que se llama síndrome cáncer de mamá, cáncer de ovario. Entonces hay que ajustar con la ecografía ginecológica también. Pero hay un grupito, nosotros dividimos actualmente los cánceres en tres grupos esporádicos, un 70, un 65% que no tienen que ver con la herencia. Sí, es mucho. Es mucho. Sí, es mucho. Que no tiene nada que ver. 20, 30% hereditarios y un 5, un 10% genéticos. Entonces el genético, el que heredó el gen, que va a ser un cáncer de mamá en su vida, esa paciente a los 25 años ya empezamos a estudiar con ecografía, no mamografía porque la mamá es densa, pero agregamos resonancia bianual, es decir, cada dos años. Claro. Es decir, pero es un grupo chico y hay medidas preventivas para ese grupo. Doctor, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, usted ha operado a muchas pacientes en nuestra ciudad, mucha gente ha pasado, digamos, por sus manos. ¿Qué le sucede, digamos, día a día cuando se presenta un diagnóstico de este tamaño, digamos? ¿A mí qué me sucede? Sí, claro, sí, sí. Y lo que pasa es que, a ver, es como todo, ¿no? Como toda profesión, es decir, uno está sensibilizado y tiene ya unos cuantos, unas cuantas canas en esta profesión. Entonces es como que uno va aprendiendo del paciente. Claro. Va aprendiendo. Yo antes era mucho más frío de lo que soy ahora y ahora soy más blando. Es decir, me pega más. Pero creo que uno se va haciendo una coraza y va aprendiendo a manejar las situaciones en forma diferente. Lo que pasa también muchas veces, Gustavo, uno pone todo a su fe, ¿no? Claro. En que ese médico me va a sacar adelante. Ah, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Y entonces ese médico va formando parte de la vida del paciente y lo encontramos en el camino de la vida de muchas pacientes. O sea, no sé si lamentablemente, gracias a Dios, estás en la vida de mucha gente, formás parte de la vida de muchas mujeres. No sé si hombres también, porque hoy en día también hay cáncer de mamá masculino. De hombres, sí, sí. También masculino. Sí, sí, sí. Sí, yo llevo 14 operados. 14 masculinos operados. Exacto. ¿Y sabés cuántas operaciones de mujeres ya hiciste, más o menos, o no? ¿Vas contando? Sí, sí, más de mil durante el tiempo. Doc, y también lo que sabemos que por ahí derivás, ¿no? Es decir, depende del paciente, el caso del paciente, es decir, mira, atendete o andá con fulano de mi parte. Totalmente. Es decir, el tema es así. Yo llegué a la conclusión de que a mí no me dan lo mismo las cosas. Es decir, a mí, si el paciente va mal, a mí me duele. Y eso es importantísimo. Sí, sí, sí. El día que no pase eso, hay que dedicarse a otra cosa. Bien. Es decir... Tengo un mensaje, Doc. Sí, yo también tengo mensaje. Sí, 62. Sí, 62.